Amigos, buenas tardes. ¿Saben ustedes por qué en Didi abundan más usuarios mañosos que no te pagan un viaje cuando están en efectivo que a diferencia de lo que sucede en Uber? El día de hoy te lo voy a platicar. Creo que algunos ya se habrán dado cuenta. Lo que sucede en Uber es que cuando un pasajero no te paga el viaje, pues de manera inmediata tú marcas que el usuario no te pagó, colocas el monto y pues de inmediato el sistema te ajusta el viaje a ti como conductor. Esto si no es un monto muy alto, si son montos muy altos, pues debes de contactar a soporte para que te reembolsen ese viaje. Sin embargo, la mayoría de los montos te los reembolsa de inmediato la aplicación de Uber y a su vez de que a ti te ajusta el viaje. De igual forma le carga esa deuda al pasajero. Entonces el pasajero pues tiene que pagar el servicio en su próximo viaje. Además de que Uber prácticamente para poder crear una cuenta te pide un medio digital, es decir, colocar una cuenta de PayPal o una tarjeta, etc. Entonces, pues es un poco más complicado que esta maña se realice en Uber, porque pues a lo mejor lo hace el pasajero. Pero después, en algún momento va a necesitar la cuenta y ve la deuda y la va a tener que pagar. Entonces, por eso no pasa tanto en Uber. Sin embargo, en Didi pasa lo siguiente. Lo primero es que su sistema del usuario no pagó, es muy deficiente. Si tú intentas hacer un reembolso por medio de la aplicación, casi siempre sale en tu contra. Si son los primeros ajustes que tú realizas, te lo haces sin ningún problema, siempre y cuando no supere los 150 pesos el monto adeudado por el pasajero. Pero, si es un monto mayor o si ya ocupas esa herramienta en varias ocasiones, entonces te va a empezar a limitar y durante todo el proceso te va a parecer de que tu solicitud ha sido rechazada, porque no cumples con términos y condiciones o porque has usado la herramienta de manera excesiva. Entonces, pues tienes que llamar a soporte. El problema es que si tú ya hiciste el ajuste por medio de la aplicación y la aplicación te puso que no te podía ajustar, si llamas a soporte te va a decir que no te puede ajustar de inmediato y que debes de esperar 24 horas para volver a marcar. Esto porque soporte dice que probablemente el sistema, a pesar de que te salió, que estaba como rechazado tu trámite, te podría ajustar en el transcurso de esas 24 horas. Entonces, te piden volverte a comunicar. Acá el consejo, pues es que ustedes mejor nunca hagan el ajuste por la aplicación y siempre llamen a soporte. El problema viene que independientemente de que te ajuste la aplicación o te ajuste soporte, la deuda del viaje no es cargada a la cuenta del usuario. O sea, si el usuario tú lo dejaste que se fuera sin pagar, el viaje ya le salió gratis. No le montan esa deuda. Lo único que puede suceder es que si ya lo hizo varias veces, es que al usuario que está realizando esta acción, le bloqueen para que ya no pueda pagar en efectivo. Y cualquier viaje que quiera solicitar, le va a pedir que ingrese una tarjeta. Pero es lo único que hacen. Evidentemente, cuando el usuario ve que le pide una tarjeta, lo único que hace es dejar de utilizar esa cuenta y se crea una nueva. Que ya les he colocado, que en realidad no le piden ningún filtro al pasajero para poderse crear una cuenta. Entonces, va y se hace otra y sigue estafando a los conductores. Por eso es que predomina mucho esta estafa en los servicios de Didi. Desafortunadamente, cuando Didi te ajusta, pues realmente el que termina absorbiendo ese monto es Didi. Y esto trae consecuencias. ¿Por qué? Porque por eso no te quieren ajustar todos los viajes que no te paga el pasajero. Por eso hay políticas en las que te dice que solamente van a hacer como máximo tres viajes por mes. Ahora también ya está manejando montos máximos. Y estos cambian dependiendo de la ciudad. En algunas ciudades el monto máximo es de mil pesos en el mes. Si no, ya no te ajusta. Desafortunadamente, tiene varias políticas a lo largo de las diferentes ciudades donde presta el servicio. Esto, pues yo creo que para que el conductor se confunda y pues intente cobrar el viaje. Sin embargo, pues acá nos encontramos con una problemática. Porque si nosotros llegamos a forzar al pasajero para que te pagues, si él te llega a reportar, pues también de igual forma te pueden bloquear la cuenta. Entonces, la verdad estamos muy desprotegidos en esa situación. Ojalá puedan compartir el video para ver si llega Didi y pues modifique esto. Porque el usuario lo sigue haciendo. Al ver que ya lo hizo una vez y no le pasó nada. O sea, si haya sido un viaje de 200, 300, puede seguir utilizando la aplicación. Y puede seguir estafando a varios conductores. Pues él lo sigue haciendo. Porque sabe que a pesar de que no paguen, no le van a cargar ni una deuda. Y creo que esto sí es lamentable. Porque le deberían de cargar la deuda para que entendiera de alguna forma que pues tiene que pagar ese viaje. Y también que le pida un medio digital para poderse dar de alta. Porque si no se crean miles de cuentas y es un cuento de nunca acabar. Ahora, lo que sucede es que Didi no le tiene confianza a sus conductores. ¿Qué pasa? Que pues piensa que puede hacer un mal uso de la herramienta que el usuario no pagó. Entonces, pues quiere evitar lo que pasa en Uber. Que en algunas ocasiones el pasajero sí paga. Y el conductor coloca que el viaje no fue pagado. Y entonces le cobran doble al usuario. Entonces, lo que quiere evitar Didi es esta confrontación entre el usuario y Didi. Que el usuario de Didi no tenga por qué quejarse por ese tipo de acciones. Pero realmente es una acción que la veo yo bastante mal. Y mientras no corrija eso, Didi va a seguir pasando ese tipo de situaciones. El consejo, pues es desde que ustedes reciban un viaje en efectivo. Es que simplemente le corroboren de inmediato al pasajero que su viaje es en efectivo. Y lo mejor que pueden hacer es preguntarles con qué billete te van a pagar. Para que desde ahí, pues tú detectes si lleva dinero o no lleva. Y si no, pues mejor no realizar el viaje. Si ustedes detectan que no lleva dinero, pueden llamar a soporte y que le cierren la solicitud. Porque pues realmente estamos muy desamparados si el pasajero no nos termina pagando. Existen algunos reembolsos que hacen, pero otros no. Les recuerdo que desde hace unos meses, ya les había platicado en algunos videos. Que Didi busca que nosotros como conductores realicemos ganancias garantizadas. El realizar ganancias garantizadas es casi siempre tener viajes mal pagados. Y entonces al ser el viaje muy mínimo que te tiene que reembolsar, te lo termina reembolsando. El problema viene a ser cuando son los montos altos. Que es donde comúnmente estafan los pasajeros. Pues con esta información me despido de ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego.